Amor, infinito amor, decía que no era que ya no te quiera amor Infinito amor, a mi manera Que no era real, que eras un capricho nomás Solo ese bichón que me recorría Decían que no era amor, decían que no era amor Hasta el psicólogo me decía que no era sano lo que sentía Si hay amor, esto es amor No nos olvido, es un amor infinito Siempre volverá, aunque me dejes atrás Amor, infinito amor, decía que no era que ya no te quiera Amor, infinito amor, a mi manera Llegamos mi gente, tremenda melodía Aquí estoy con Pablito, el chino es abogado y la sonora de Cuba Que ciego que soy, que no veo la realidad Que tú me mareas, que ya no te crea Decían que no era amor, decían que no era amor Que eramos fuego con gasolina, que era vulgar y que tú eras fina Si hay amor, esto es amor Esto es amor No nos olvido, es un amor infinito Siempre volverás Volverás Aunque me dejes atrás Amor, infinito amor, decía que no era que ya no te quiera Amor, infinito amor, a mi manera Amor, infinito amor, decía que no era que ya no te quiera Amor, infinito amor, a mi manera Y como dice el bicho, tú eras solo ese bicho Un bombón, un arcojo, solo un capricho Una niña, una fantasía Y que pronto me aburriría Cuando te hablan los años con esta locura Amor, con amor y tenura Tanto, es que si no, no te perdura Cierto, era niña pero madura Amor, infinito amor Que eres una enfermedad, una fantasía Se formó la rumba Amor, infinito amor Y seguimos arrollando Decían que no era amor, que no eran boas Por el mundo entero Amor, infinito amor Rumba buena caballero Que con el tiempo te olvidarían Amor, infinito amor Decían que no era que ya no te quiera Amor Infinito amor A mi manera Amor, infinito amor Decían que no era que ya no te quiera Amor Infinito amor A mi manera Amor y ternura Amor, infinito amor 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 Gracias.